Amiga Si quieres disfrutar de esos malhoras Vas a tener que hablarles frente a frente Diles que vas a actuar diente por diente Tú pon las condiciones desde ahora Mátalos, ponle menos botones a tu blusa Sorpréndelos con ropas diminutas Y haz que no piensen más en las intrusas Mátalos, tú sabes despertarles sus hormonas Que no existe un varón en este mundo Que pueda resistirse a las fregonas